¿Por qué en Faro Político? Bueno, en primer lugar porque política no es grilla o no son intrigas o lo que normalmente entendemos como política. Que es justamente lo que se... que por un mal entendimiento del vocablo, de lo que conocemos como grilla o conocemos como intrigas, lealtades o lealtades, inclusive se le dice genéricamente se le dice política. Porque es una práctica común dentro del mundo de la política. Pero Jorge Rodríguez Junior, el día lunes, o sea, pasado mañana, esto lo estamos grabando el sábado, aquí en las instalaciones de Hotel El Cortés, cumple 16 años. Y hace cuatro años inició esta labor de la fundación Regalando Sueños, que entregan despensas, juguetes y dan un momento de esparcimiento. De hecho aquí les vamos a presentar algunas imágenes que fueron captadas durante el evento. Y se hace un festival cada año por estas fechas de enero, cada año, y esta es la cuarta vez que lo realiza. Y es un acto político, es un acto político en el sentido estricto de la palabra, porque bueno, pues es una... es un ver por la comunidad. Ahí mismo en el evento, en la nota respectiva, que si usted quiere verla, checarla aquí en el portal, en www.elcrisoldesanolipe.com Bueno, pues habla de los patrocinadores. Y es un joven de veras que, claro, utilizando de algún modo, o no utilizando, sino haciendo uso de las relaciones de su opa, Jorge Rodríguez, quien es el gerente de aquí de Hotel Cortés, y con las personas de las carreras, la fundación AOK, que ahorita de Carrita me acordé de ella, y otras, Riviera Racing, y en fin, pues gente que ha apoyado, que está apoyando esta noble causa, y que, pues, pero todo esto es la iniciativa de una persona que, muy joven, muy joven, que todavía no llega a la mayoría de edad, y hace cosas importantes, cosas trascendentes, entonces esto nos da cuenta que la edad no es un impedimento, o la corte de edad no es un impedimento para hacer cosas importantes y ponerle ganas al asunto. Entonces, porque este es el colofón de un trabajo de un año, de rifas, de recaudar fondos, de ver gentes, en fin, y este es el colofón y esto es lo que se logra, pero ese es el trabajo de un año, y que lleva como punta de lanza, como principal promotor, a un joven, que le digo que pasado mañana cumple 16 años, que cuando inició esto, él tenía 12 años, entonces, bueno, pues ahí está, y bueno, enhorabuena, y una felicitación para Jorge Rodríguez Junior, en primer lugar, para la familia Rodríguez, en segundo, para Hotel El Cortés y para todos los patrocinadores, y nosotros en Crisolum, pues nos sumamos a la difusión, y bueno, pues en este año vamos a estar más al contacto con Jorge Rodríguez Junior, para darle a conocer a ustedes las rifas y todo lo que están haciendo, y bueno, la forma de contactarlo para que si usted quiera apoyar a esto, a esto que se está haciendo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós. Gracias.